Bienvenidos a otro programa de La Mesa Chica, hoy con una invitada muy especial. Hablamos en un ratito nada más con la vicegobernadora electa de la provincia de Córdoba, Miriam Pronoto. La Mesa Chica, hoy con una invitada muy especial. En este caso, cuando la convocamos inmediatamente Miriam vino, porque creo que también llevas eso, ¿no? Vivo ser una mujer de pueblo, de una localidad del interior, con todo lo que uno sabe que se padece ser del interior. Sí, totalmente. Y uno trata de mantener esa esencia, que lo hace naturalmente. Cuando me invitan o me preguntan o me dicen, ya pasó la elección y vos seguís andando y seguís caminando y recorriendo. Y bueno, le digo, pero hay un montón de lugares donde no llegué y mi función, más allá de la campaña de juntar votos, también era llevar la propuesta, conocer lugares que no conocía y poder demostrar de esto, de que vamos a estar en contacto con ellos. Que la legislatura que se viene, porque la vicegobernación está a cargo de la legislatura de la provincia, va a ser una legislatura que va a estar presente en el territorio, que vamos a trabajar mucho con los intendentes, con los legisladores de cada uno de los departamentos y las regiones. O sea que es también como sé trabajar y hacer política, ¿no? En el territorio. Sí, sí. Bueno, cuando pasa toda esta espuma, este fervor eleccionario, digo, viene después un tiempo de, bueno, a ver, bajemos las aguas, lo que dije no era tan así. Sí, como que se van hablando así, como los dirigentes. Sí, 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 totalmente. Yo digo que nosotros, en el caso de la gobernación de Córdoba, de la elección de gobernador y vicegobernador, fue hasta el 25 de junio, éramos adversarios. Pero de pasado el 25 de junio ya somos todos electos, la mayoría de esta legislatura va a tener una particularidad, que la mayoría son intendentes, van a ser exintendentes algunos también. O sea que conocen de la gestión, digamos. Conocen de la gestión, conocen de esto, de que vos siempre trabajás para tu región, para tu pueblo. Entonces, yo creo que va a haber mucho diálogo, mucho consenso. Es más, cuando en la campaña yo decía, sin saber qué iba a pasar, que íbamos a estar en paridad, ¿no? En la legislatura. Decía que yo quería una legislatura donde los proyectos que se vayan a trabajar, lo trabajen todos los bloques. Que todos los bloques puedan participar, que se aprueben por unanimidad, pero no porque levantemos todas las manos sin importar qué pasa, sino porque creemos que la mirada que podía traer cada uno de los legisladores según la región iba a ser importante para esa ley. Y bueno, la gente decidió que sea así. La gente decidió que esté en paridad y que tengamos que dialogar, consensuar y que creemos que van a salir mejor las cosas si se hacen de esa manera, ¿no? Absolutamente. Digo, a nivel político, ¿cómo evaluás también en retrospectiva esto que vos hiciste y te jugaste y tomaste la decisión de apoyar la coalición oficialista viniendo del radicalismo? ¿Cómo lo evaluás hoy, digamos? No, yo primero que siempre estuve convencida de que me gustaba el proyecto. Martín tenía un proyecto. Nosotros no estuvimos desahogando la margarita para ver quién iba a ser, quién iba a ser, qué íbamos a hacer. No, no fuimos de vacaciones, no hicimos nada de las cosas, sino que estuvimos trabajando para que el proyecto de gobernar los próximos años de Córdoba tenga un sustento. Entonces yo estaba convencida de eso. Y la verdad que sigo... También había dicho que me limite... Si el partido imponía un candidato como juez, me limite el juez. Entonces yo creo que se dieron las cosas como para trabajar dentro de esto. Martín tiene la mirada plural. Él no pensaba en una coalición para juntar votos, sino que pensaba en una coalición de gobierno. Y por eso soy su vicegobernadora y voy a ser la primera mujer radical vicegobernadora. Nunca me dijo, che, no, vamos a hacer esta coalición y vos tenés que desde ahora ser justicialista o dejar el radicalismo. No, sino que era traer la otra mirada de también que estaban... Ellos vienen de 24 años de gobierno, donde hay cosas que se hicieron bien y que nosotros somos la garantía de que eso se mantiene, de las cosas que están más o menos con nuestra mirada a mejorarla y obviamente de lo nuevo que trae esta nueva generación. Tanto Martín como yo, como muchos de los intendentes que formamos parte de la lista, tiene que ver con la innovación, con la tecnología, que vamos a trabajar en la educación y que va a tener un cambio paradigmático, o sea, de mucho de lo que se ha hecho en la Municipalidad de Córdoba, que los chicos desde Jardincitos ya tienen robótica, por ejemplo, que va a pasar en la provincia. O sea, que se vienen muchos cambios que van a tener que ver con esta nueva generación. Se habla mucho de la seguridad ahora y todos piden que la seguridad la maneje el intendente. El intendente no está capacitado para manejar la seguridad. ¿No te parece bien ese proyecto? No me parece bien. Rodrigo de Loredo, le cuento a la gente, Rodrigo de Loredo ha pedido, si llega a ser intendente, de hecho ya hay un proyecto presentado, para que parte de la policía 10.000 efectivos pasen a depender de la Municipalidad de Córdoba. ¿No crees que eso sea viable? Yo no creo que sea viable y aparte no es efectivo. Hoy en día con las nuevas tecnologías vos tenés que, es preferible, es imposible que vaya a tener un policía en cada esquina para que no pase nada. Entonces los 10.000 le van a hacer poco para cubrir la demanda de seguridad y le va a ser inviable manejarlos. Y además los 10.000, no es que se van a clonar 10.000 policías, de algún lado hay que sacarlos. De los que tenemos ahora van a ser los mismos que los va a manejar otra persona. Nada más. Pero que me parece que no va a cambiar nada. Entonces yo creo que lo que se viene tiene que ver con las tecnologías. Vos fíjate que en cualquier lugar del mundo ya es raro ver patrulleros dando vuelta, policías caminando, sino que están las cámaras, están los domos, hay muchas cosas que se pueden implementar, las armas comunitarias, para que el policía vaya al lugar donde se lo necesita, donde se trabaje en la prevención, no en ir cuando ya pasó el hecho, porque eso la verdad que también es problemático para la gente. ¿A vos de qué te sirve que llegue el policía cuando ya te cometieron el hecho? Entonces creo que nosotros en eso no creo, sino que es en lo que vamos a trabajar. Y sí trabajar en conjunto con los intendentes, porque la mayoría de los intendentes del interior tenemos, acá en Jesús María está Lagum, la Guardia Urbana Municipal. Hay un centro de monitoreo. Hay un centro de monitoreo. O sea, nosotros los intendentes tenemos que involucrarnos. En Córdoba nunca había pasado eso. Hasta hace un tiempo atrás que Martín dijo, nosotros nos vamos a hacer cargo también de la seguridad, vamos a colaborar con la policía. Antes ninguno de los intendentes quería colaborar con la seguridad. Es decir, problemas de la provincia. De hecho te digo que nosotros acá difundimos a través del canal muchos de los videos que nos manda la misma policía que terminan atrapando delincuentes en base a las cámaras de seguridad, por ejemplo, que trabajan ahí en conjunto con la... Totalmente. Y eso es lo que vamos a llevar. Uno de los primeros proyectos de ley que va a tener la legislatura es darle las facultades a los intendentes para que puedan ser parte de este proyecto de seguridad que va a tener que ver mucho con la prevención, que va a ser policía municipal, pero que va a tener también un rol específico que es distinto al del policía de la provincia, que lo vamos a capacitar a la policía municipal. O sea, nosotros vamos a poner más recursos en definitiva porque vamos a fusionar las dos partes, tanto la provincia como la municipalidad. Y después que sea una decisión de cada uno de los municipios, que haya municipios que lo quieran tomar y otros que no. Pero no es que vamos a estar cambiando figuritas, porque en definitiva es lo que quieren hacer. Sí. Hay una realidad que en este tiempo, en el que se ha cambiado la capacitación de la policía, faltan policías, eso te lo dicen los mismos policías. Sí, sí. Pero también seguramente vendrá un tiempo, ahora creo que a fin de año. A fin de año. Bueno, digo, en el cual vamos a tener policías más capacitados, más preparados. Digo, ¿han hecho un balance de eso también? ¿Cómo va a impactar eso en la seguridad? Sí, 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 eso va a impactar de manera importante. Y además que nosotros estos tres años tuvimos ese problema justamente porque se estaban capacitando. No salieron policiantes, salían camadas así. Y eran siete meses. Sí, siete meses, sí, por ahí. Y salían y tenían dos o tres mil policías nuevos, pero no estaban capacitados. Ahora se tomaron estos tres años donde se capacitaron, que van a salir a la calle, que van a estar capacitados también para poder manejar las nuevas tecnologías, porque hasta nos pasaba eso, ¿no? Nosotros comprabas, vos comprabas motos y le dabas a la policía, no estaban capacitados para manejarlas. Claro, sí, sí. Entonces... Era un círculo ahí. Era un círculo. Entonces todo eso ahora va a cambiar. Ya toda la cúpula de la policía es profesional, son todos licenciados, siguen con la maestría, o sea, que va a tener un cambio importante. Sí también hay una realidad, ¿no? La delincuencia es hijo de la pobreza, es hija de la pobreza, y en este momento con la situación económica que estamos viviendo, obviamente que se ven muchos más actos delictivos, pero bueno, tenemos que entender que la seguridad la hacemos entre todos. ¿Qué no va a ser una sola persona que va a venir y va a decir la vamos a cambiar? Tenemos que volver a las alarmas comunitarias, no son estaciones Juárez Selman, tenemos alarmas comunitarias, cámaras de monitoreo, estamos cerca de Córdoba y no tenemos hechos, ¿no? Son muy puntuales cada tanto, pero que se descubren porque se le hace la trazabilidad con las cámaras de seguridad. Entonces, a eso tenemos que llegar en toda la provincia. ¿Qué pasa con la vivienda? Córdoba hace muchos años que no tiene programas de vivienda, de hecho, yo soy una persona que ha crecido en una vivienda del IPB. Yo también. Del viejo IPB, bueno, mirá, bueno, lo sabía. Era la única posibilidad, y hoy creo que sigue siendo la única posibilidad, un plan estatal para llegar a la casa propia. ¿Esto es viable, es posible en el futuro inmediato, digamos? Cuando hicimos 14.500 kilómetros en toda la provincia, recorriendo cada una de las localidades, nos faltan un montón, obviamente es muy grande Córdoba, y cuando me preguntaban cuál es el tema principal que te plantean. Y la seguridad en las grandes ciudades. Sí, sí, sí. Después, la vivienda en todas. La vivienda. En todas. Entonces nosotros con Martín vamos a lanzar un programa de 50.000 viviendas para clase media. Porque viste que en este momento, o sea, el gobierno de Juan Esquiaretti lanzaron las viviendas semillas, que eran viviendas sociales, pero para la gente que no podía acceder a través de un recibo de sueldo, o sea, que tenía otras limitaciones. Entonces esto va a ser para clase media, para volver al IPB, para recuperarlo, y porque creemos que, bueno, es una de las políticas sociales que más te piden, y que necesitamos también, porque es parte de la seguridad, ¿no? Tener tu techo propio es parte de la seguridad, así que vamos a trabajar con un plan de gobierno de unas 50.000 unidades habitacionales en toda la provincia. Miriam, digo, ¿cómo fue ese día de la elección? Donde las primeras informaciones que tenían era que perdían la elección. Porque fue lo primero que se supo a nivel provincia. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Estábamos junto con el gobernador Esquiaretti, con Alejandro Vigo, con Martín y su familia, bueno, yo y la mía. Estábamos todos juntos y ya sabíamos que los primeros, o sea, la primera mesa que ingresaban, que eran por el voto electrónico, era Marcos Juárez y Villa Carlos Paz, donde nosotros perdíamos. Sabíamos que estaban bajo. Así que, bueno, estábamos como preparados para eso. Sí esperábamos al final tener dos o tres puntos más de diferencia. Nosotros pensábamos que íbamos a ganar por cinco o seis puntos en general. Y bueno, sí, fue, digamos, todo eso. Pero la verdad que se vivió con tranquilidad, porque veíamos la proyección. Nosotros teníamos las planillas que después, en definitiva, cuando hacen el conteo final, que no nos permiten festejar, que siempre se festeja en el provisorio, pero bueno, por estas mañas que tenía la oposición, nos pasó esto que no pudimos festejar. Pero nosotros teníamos todas las planillas de nuestros fiscales, firmadas por los presidentes de Mesa, que eran iguales las de ellos. Que sabíamos que no había nada que iba a cambiar. Cambiaron algunos votos de... Bueno, nosotros recuperamos dos departamentos, ¿no? O sea, que le salió positivo a ustedes. Nos salió positivo a nosotros porque recuperamos dos departamentos que nos habían podido cargar en ese momento por el sistema de conexión. Y bueno, pero la verdad que se vivió con tranquilidad, con la tristeza de no haberlo podido festejar, sobre todo para los militantes, que se le laburaron todo, que dejaron todo y te da ese sin sabor. Pero bueno, lo importante es que se respetó lo que los cordobeses eligieron, a los cuales obviamente que estamos muy agradecidos y que como dije al principio, nosotros eran adversarios en su momento los otros candidatos y ahora vamos a trabajar todos juntos y nosotros vamos a trabajar junto a Martín para todos los cordobeses, sin distinción si fue para un lado o para el otro. Ni hablar de los intendentes, ¿no? Tanto Martín como yo somos intendentes, intendentes del interior, donde nuestro corazoncito, eso no se cambia por nada, ¿no? Entonces vamos a trabajar en cercanía con ellos. Aquí en Jesús María, bueno, hubo elecciones unas semanas antes y habló el intendente Picant, que bueno, es ex colega tuyo o de tu mismo partido. No, seguimos siendo del mismo partido. Bueno, bueno, claro. Pero en un momento él se paró frente al escenario, a mí me pareció muy duro lo que dijo, ¿no? Porque dijo que había que echar a los K primero del gobierno nacional y también al gobierno provincial, ¿no? Fue como muy de los términos cuando uno es intendente, a veces digo que se sube a esta cuestión de banderías políticas. ¿Cómo se vuelve atrás de eso? Sí, la verdad que yo por ahí no entiendo algunas actitudes de él, o justamente no me quisiera meter en eso, pero él gana las elecciones por una coalición que se convirtió en la provincial. O sea, es aliado del peronismo en un punto. En un punto. Entonces, para mí yo, me parece que uno puede ir cambiando distintas apreciaciones porque las personas, las situaciones se van cambiando, pero no olvidar tus orígenes. ¿Me entendés? Es más, él sigue teniendo en el gobierno y en su lista formó con gente del justicialismo. O sea, sigue estando en las mismas condiciones. Entonces, ¿por qué a mí me medís con una vara y vos te medís con otra, viste? Entonces, no es coherente, no es coherente. Pero bueno, y después, la verdad que yo creo que nosotros estamos en un momento que la gente te pide el diálogo. La gente cuando vuelve a ver, le decís, sí, echemos a los caros justicialistas, a los radicales, te dicen, che, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no dialogan? Si todos tienen algo bueno, trabajemos sobre lo bueno, como dije al principio, mejoremos lo que está y que sabemos que se puede ir para adelante. Si no funciona, lo descartemos, vengamos con nuevas ideas. Sí, sí, colaboremos con... Hay que trabajar en conjunto. O sea, lluvia de ideas, le pedimos a la clase política. Exactamente, eso es lo que se necesita y que tengamos este, también, ¿no? De que dejar de separarnos del privado, el campo mala palabra, el empresario mala palabra, y para ellos, nosotros, el Estado, mala palabra. Sí, 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 porque también hay fuertes críticas. Hay fuertes críticas, entonces tenemos que trabajar en conjunto. Esto no vamos a salir solos, vamos a salir con acuerdos, no hay otra manera. Así que bueno, pero bueno, yo creo que ahora si le toca estar en la legislatura, también tendrá que ver de qué negocio es mejor para todos los cordobeses, no para un sector. Él, si llega a ser diputado nacional, tiene que ser para todos los cordobeses. No, no para defender. No para defender un sector, ¿no? Que nosotros lo vamos a defender con uñas y dientes a ese sector también, seguro. Pero vamos a defender a todos los sectores. Vamos a defender a todos los cordobeses y para todos los cordobeses vamos a trabajar. Digo, a cargo de la... ¿Te ves ahí en esa función legislativa? Siempre ha sido una persona pragmática, digo, tomar decisiones, y ahí es como que cuesta más, hay más burocracia, digo, ¿te ves ahí? Sí, sí me veo, primero, porque obviamente que a mí cuando yo hablaba con Martín le decía, yo quiero algo ejecutivo, ¿dónde vos me digas ejecutivo? Porque era donde creía que me podía mover mejor, ¿no? Pero la verdad que él dice, nosotros tenemos que si vamos a hacer una coalición de gobierno, tiene que ser de gobierno y tiene que estar demostrado con una figura de justicialismo y un radicalismo, y sos vos, entonces... Y me dijo, no me podés pedir licencia para irte de ministro, sino que tenés que ser legislador. Pero bueno, yo creo que la legislatura nuestra va a tener otra impronta, como te decía, vamos a trabajar mucho con el territorio, porque nuestro gobierno va a ser territorial, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en educación, más allá de la robótica, de lo nuevo que se viene, los planes educativos, que los intendentes también tengan potestad para tomar decisiones, para decir, los chicos del secundario, a partir del tercer año, los vamos a capacitar para que puedan entrar a trabajar en el campo, si es el perfil que se busca, si se busca el perfil bromatológico, o sea, que sea regional, para fomentar el arraigo de nuestros jóvenes, para capacitarlos y que puedan insertarse al mundo laboral de manera rápida. Nosotros hemos relevado más de 200 empresas donde el problema no es que falta trabajo, falta de mano, de obra calificada. Sí, 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 entonces vamos a trabajar con eso, un poco de la concepción de Campus Norte, que ahora comienzan en agosto, las clases en Campus Norte, en la estación Juárez Selman. Yo estuve chuchumendo un poquito la web de varias ofertas educativas. Educativas que tienen rápida salida laboral. Entonces, eso es lo que nosotros queremos también para nuestro territorio, para toda la provincia de Córdoba, de trabajar cercano a los intendentes, entonces me va a dar eso que yo quería de estar en el territorio. Yo me vería de pronto en una legislatura encerrada y no, no, vamos a hacer una legislatura que salga a la provincia y que podamos trabajar en conjunto con los intendentes y legisladores. Un problema que se ha generado también en el interior, lo deben sufrir seguramente ahí en Juárez Selman, aquí se da, es la falta de médicos. El gobierno de hecho lanzó un programa de erradicación de médicos en el interior pero no alcanza. ¿Cómo resolvemos eso? Porque, es más, depende incluso, te diría, de la raíz. Hay pocos médicos que egresan, incluso. Exactamente. O sea... El problema más grave que tenemos en salud es la falta de recursos humanos. Claro. Es el problema más grave. Nosotros, se viene, y que pasa a nivel mundial, no es Córdoba, específicamente, pasa en toda la vida. Es un problema que se ha generado. Che, no queremos chicos desocupados. Educalos para que no estén desocupados. Vamos a la base, ¿no? Entonces, en salud vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar con el sector privado, donde no pueda dar respuesta el Estado, pueda dar respuesta el sector privado, y se le pague la consulta al privado, lo está haciendo la Municipalidad de Córdoba con los medicamentos. Si no lo tiene la farmacia municipal, lo compra en una farmacia privada, y después el municipio le paga al farmacéutico. Entonces, llevar esta nueva herramienta de trabajar con el privado, como te dije al principio, no tenemos que ser enemigos, sino que tenemos que ser socios en esto, y de esa manera optimizamos el recurso humano que tenemos. ¿No? Tanto, porque también pasa, nosotros en Juárez Selma no tenemos oferta privada de médicos. No hay una clínica, digamos. No hay una clínica. Atención a lo que su madre hace, que por ahí se quejan también. Sí, sí, pero nosotros andemos las 24 horas. Y tenemos que, los que tenemos una obra social, terminamos en el público. Claro. Entonces, bueno, que se pueda recuperar eso, que la obra social pague como corresponde, o sea, vamos a trabajar fuertemente en eso, en hacer asociaciones con lo público y lo privado, que es la forma que saquemos adelante en todo. Igual que las escuelas, ¿no? O sea, nosotros, en la misma colonia de Carolla nos hacían, por ahí nos decían de esto, de que la escuela privada, que no le llegan los fondos, que no le llega esto, que no le llega... O sea, y bueno, vamos a tener que compartir esas gestiones, porque si no tenemos, el gobierno provincial, no ha hecho más escuelas públicas, o va a llevar un tiempo en volver a ser fuerte la educación pública, tenemos que acompañar a la escuela privada, para que le pueda dar las mismas herramientas, lo público y lo privado, o sea, se va a trabajar mucho con el sector privado. No te quiero meter un aprieto, pero me imagino que estás en un aprieto con eso. A nivel nacional, ¿cómo ves? Digo, tenemos a un gobernador, candidato, tenemos a, bueno, a referentes de tu sector, hay dos candidatos que están ahí en Puja, ¿estás Sergio Massa? Me dejaron renga. Ahí está complicado. Está complicado, porque yo postaba, a mí me gustaba, y lo he dicho siempre, me gustaba la fórmula, Manes-Squiaretti, o Squiaretti-Manes. Squiaretti, por el hecho de que era un gobernador del interior, la verdad que a mí que cava, venga y me gobierne, ya como que decimos... ¿No te gusta mucho un porteño a cargo de la...? Sí, porque ya se mostró lo que pasó, ¿no? Y es para... Y lo que sigue pasando. Y sigue pasando. Y parece como que... Y seguimos en este país unitario, y nosotros necesitamos un país federal, para también salir adelante. Entonces a mí me gustaba esta mirada, y Manes tenía la innovación, la educación, ¿viste? Entonces me gustaba ese, bueno, Manes decidió no seguir con su candidatura a presidente, nosotros ahora para el 13 de agosto estamos trabajando para que Juan Esquiaretti sea el candidato a presidente, y decir, che, ¿y por qué no pensar en que puede llegar a salir de Córdoba nuestro próximo presidente? ¿No los ves a Bullrich, a la reta? Que digo, vienen de Córdoba. Sí, o sea, ellos son de parte de Juntos por el Cambio, pero no son, no vienen del radicalismo, ¿no? Yo siempre he acompañado, más que todo, cuando teníamos un impronte radical, y bueno, y ahora esto no pasa en ningún lado, ¿viste? La verdad que no, no veo, sí creo que también cuando pase esto tenemos que hacer acuerdos políticos grandes, tenemos que sacar nuestras mezquindades, y tenemos que salir juntos con todos, ¿no? O sea, y tiene que estar el kirchnerismo, tiene que estar Masa, tiene que estar Bullrich, tiene que estar la reta, tiene que estar Esquiaretti, tienen que estar todos en ese acuerdo político, si nosotros en la Argentina no hacemos un acuerdo político serio, que nos pongamos en cinco puntos de acuerdo, no vamos a salir adelante. Es muy difícil, es muy difícil, sobre todo porque estas cuestiones, esta mañana lo hablábamos, ¿no? Me parece, no sé si tenés la misma mirada, me parece que es como que el país está yendo para adelante en el sentido económico, pero eso no le llega a la gente. No le llega a la gente. Digo, la gente está que no llega a fin de mes, que los servicios son caros, hay una mora, hoy hablaba la gente de Jesús María, el 30% de los vecinos deben las tasas. Digo, me parece que hay una situación que no llega a los demás abajo, esta cosa que ocurre a nivel nacional. Totalmente, por eso yo digo que tienen que haber acuerdos, ¿viste? O sea, de esto, de decir, che, tenemos que sentar a todos los sectores en la mesa, no solo los partidos políticos, se tiene que sentar el campo, se tiene que sentar el empresariado, se tiene que sentar la academia, la universidad tiene que estar sentada en nuestra mesa para poder salir adelante, porque también tienen mucho para aportar. Entonces yo creo que tiene que haber un acuerdo macro para que eso suceda, porque como vos decís, al vecino, al que anda de pie, no le llega. ¿Vas a seguir atendiendo a todo el mundo? ¿O en política hay que decir, no, con ese no hablo, me siento, lo mando a mi secretario, porque ese no lo quiero ni ver. Pues sí, te voy a atender, Nico. Ojalá que una vez que asuma, viste, lo vayamos a volver la puerta. Bueno, sabés que estoy teniendo un problema, yo siempre contesté todo, yo, Instagram, Facebook, Twitter, y no tengo capacidad, no tengo capacidad, realmente. Y es más, con el mismo WhatsApp, estoy llegando tarde muchas veces a las respuestas, mi estado dice, si no te contesto, insistí, porque sí, no, no estoy, la verdad que se me hace imposible, pero voy a tratar de estar mucho en el territorio, voy a tratar de llegar a cada uno de los lugares, creo que también por ahí muchos se enamoran, ni hablar, los que están un poquito más arriba, se enamoran de los canales de Buenos Aires, viste, y no te dan, no se toman los 20 minutos para los del interior, y yo quiero llegar al interior. Sí, y quiero aclarar que Miriam vino sola, yo digo, van a venir cinco guardias, prácticamente estamos preparando el helipuerto, pero no, vino solita, vine sola, vengo manejando todavía cuando me dejan un poco. ¿Qué te dijo tu familia con todo esto? Porque sé que, digo, también esto lo conoces públicamente porque vos lo publicas, digo, tenés una familia muy unida, que hacen cosas, van a fiestas, no, tu marido es músico, es músico con mis dos hijos más chicos. Y el otro día vi una versión que grabaron, no sé qué tema, de Jorge Drexler, claro, de Drexler, que yo les recomendé otra canción para que graben, tienen voces hermosas, tus hijos son hermosos, digo, ¿qué va a pasar con esa familiaridad? La verdad que, bueno, obviamente que mi prioridad es la función pública, es mi prioridad 100%, porque es un acuerdo que hicimos con ellos. Ellos saben que en tu vida ocupo un lugar importante, dedicarte a eso. Ellos son mi vida, mi familia son mi vida, y por eso puedo, la función pública, llevarla adelante con alegría y tranquilidad, porque tengo el respaldo de ellos. Pero que eso que yo los acompañaba a todos lados, no va a pasar. El viernes pasado íbamos a ir a Río Cuarto juntos, porque tocaban en Río Cuarto, y no tenía nadie, me llama el gober y me dice, mira, me gustaría que hagas la apertura de mi lanzamiento en Córdoba. Y me quedé. Y eso lo entendieron. Y esta noche tocan, bueno, en Córdoba, y que si salgo a horario voy a pasar y los voy a escuchar. Vamos a tratar de sobrevivir con todo esto. No va a ser lo mismo que era antes, pero bueno, la verdad que tengo, no es que sean mis hijos y mi marido, pero son hermosos y me acompañan mucho, entonces creo que lo vamos a poder llevar adelante, porque cuatro años pasan volando. Pasan volando, pero digo, a su vez, me imagino que seguís pensando en llegar alguna vez a la gobernación. No, no sé, yo creo que vamos, vamos. No te chiqueza ahora. No, no, vamos paso a paso, viste, o sea, yo a mi marido le dije, cuando el día que asumí y no pagaba el celular, me decía, mi amor, por lo menos para dormir, apagarlo, le digo, no, pa, son cuatro años, cuatro años, cuatro años, y fueron dos y vienen cuatro más, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Te quiero mucho, te quiero mucho. Me aprecio, le digo yo. Miriam, gracias por venir, todo el éxito en tu gestión, porque bueno, si les va bien, como siempre digo, a veces la rosca política la tienen los políticos y la tenemos nosotros, los periodistas, pero a la gente cuando se le presenta la oportunidad de votar, lo primero que piensa, che, ¿qué hizo Miriam? no saben si sos radical o si sos peronista, no les importa. Digo, me parece que la gente ya ha dejado de importarle eso y está bueno que sea así, y ojalá que bueno, en ustedes está el futuro de todos, nosotros. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, y que sepan, todos que sumar y todo el norte, que tienen una vice gobernadora, que es la puerta del norte, que en mi corazón, la verdad que está acá, hay muchísimo para hacer en el norte, y me entusiasma mucho todo eso. Pero perfecto, y no te pregunten nada, me van a matar, no te pregunten nada del ministerio de cooperativos, pero eso ya está como... Sí, ese es uno de los ministerios que va a estar, Gabriel Frisa nos va a acompañar en ese ministerio, por su experiencia, o sea que otra pata más del norte, en nuestro gobierno, así que vamos a trabajar bien para toda la provincia, pero bueno, el corazoncito está acá. Gracias, Miriam. Gracias a vos. Señores, la vice gobernadora electa de la provincia, Miriam Prunotto, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Chao. Gracias. 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 Gracias.